¡Suscríbete al canal! Y si, como ustedes ya lo saben, estamos de vuelta con Prefiro, ustedes pueden llamar R y ya lo saben Y bueno mis 3s, como ustedes ya lo están viendo en el título, vamos a jugar con la UMP Rota O sea, ¿por qué Rota dirán? No, se preguntarán, ¿por qué Rota que está pinche partida de la mitad o qué pedo? No, 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 lo que pasa es que actualmente tiene un bug que la verdad... Ni yo mismo me creo esta cosa Pero bueno, el punto es de que saca 40 balas en un solo segundo y está con madre, en serio Yo he estado jugando con esta UMP y revienta como no tienen idea, yo creo que hasta le gana a la MP40 dorada En serio, en serio, así se los digo, esa UMP dorada le queda corta a la UMP La verdad, las cosas como son Pero antes de que comience este video, ustedes tienen que dejar un pedazo de like porque ya saben que es importante y dejar su suscripción aquí abajo Y eso, en la descripción saben que tienen mis redes sociales, vayan a seguirme por favor Y no sé qué más puedo decir, está el lead del clan, saben que son bienvenidos, estamos aceptando Entonces ya varios han estado ingresando, así que si quieres jugar conmigo y en las salas próximamente Aquí abajo te dejo en la descripción el lead, donde más ingresas y estás aceptado de una ¡Qué buen servicio! Comencemos ¿Vieron? ¿Vieron eso? Puta madre, casi me cago de la... casi me cago del susto De... 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 ¡Me va a dar un pinche... un pinche chiriscuazo en la cabeza y va a valer mierda! Yo sé que podemos ganar esta partida, pero si no se les olvida dejar su like por favor Porque ya saben que es importante y dejar su suscripción, ya casi llegamos a los 200, o sea todavía falta un chingo de suscriptores Pero... pero... ya casi llegamos Así que eso es bueno Y tomamos una... una mira ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Menos tres puntos! ¡Me cago en tu madre! ¡No! ¡A ver! ¡No me grites! ¡No me grites! ¡No mames! ¡Agarra una puta arma por favor! ¡Una BSS para que me va a servir en un enfrentamiento crack! ¡No mames! ¡No mames! ¡A ese güey piensa que me la voy a caer! ¡Ni un puto chiste crack! ¡Ni un puto chiste voy a... y ahí arriba! Con esta sí te la creo, con esta sí te la creo ¡Venir! ¡Venir! ¿Qué piensas? ¿Que voy a subir? ¿Qué piensas amigo? ¿Que voy a subir? ¡Ahí te va un regalo de mi parto, puñita! ¿Dónde está la BSS? ¡Al chile yo me voy de aquí porque al chile no quiero perder mis puntos porque ya sea sujeto a lo que va a ser! ¡Y no traigo la UMP así que mejor no pierda mi tiempo en hacer mis puto héroe porque al chile no la voy a armar para nada! ¡Mejor voy a conseguir otra granada y aventarla bien! ¡AH! ¡AH! ¡Ye no hay gracias por eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué otra vez? ¡Puta madre! Con los puntos, necesitamos ganarla Esta vez la tengo que ganar, sí o sí Nada de pinche que dar en el 25 puestos voy a tener que ganarla Lo que me cueste, aunque me cueste la Puta vida, voy a ganarla No, sí Chicos, ahorita, ahorita, ven, ven, ven eso ¿Ven eso? Eso se le llaman mis hacks Miren, miren este pinche XM8 Vale verga todo No voy a subir las chiles ni de coña No mames Esto es de lo que les hablo Que siempre me pasa Bueno, no siempre Pero sí, mayormente A ver Vamos a agarrar, bueno Vamos a agarrar una de corta distancia No mames Pensé que ya había muerto yo No mames Me puta madre Cagué Algunos centímetros más tarde No mames, güey Ni de coña voy a ir abajo Pero no hay gente ¿Qué es? Se siente muy raro, güey ¿Los están ahora en cuarentena ¿O qué pedo? Mucho, mucho más tarde Es que, es que O sea, no es que estoy concentrado Sino, es que tengo miedo Literal No quiero regarla Porque ya faltan pocos Es el sujeto de revientir la cabeza Pero como no se lo imagina Es el sujeto de revientir la cabeza 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 No sé de dónde tiene que quedar esa subjeta. Tengo que cuidarme de mi espalda. Porque si no voy a poner mierda. Voy a poner una parida aquí. Porque si tengo miedo. No quiero que tenga un cagado. Voy a tener que enfrentar contra esa tipa. Sí o sí. Ella tiene que venir hacia mí. No tengo... No tengo aquí. Es que estúpido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé ni cómo decirlo a Chile Pero ya vieron que revinta como no tienen idea Creo que eso ya lo dije más de una sola vez Bueno, en fin Espero que les haya gustado este video Sinceramente creo que fue algo de los que Más presión me he tenido Cuando grabo Sí, güey, no mames Pues sí, güey, no mames Porque es que sí está muy culero Estar con esa cosa Luego no tenía kits La cagué demasiado ahí Ni pedo Y bueno, pues Pues ya saben que pueden suscribirse aquí Es que lo estoy spamiendo mucho Porque ya quiero llegar a los 200 suscriptores Así que si me puedes apoyar Compartiendo este video Se te agradece demasiado En serio Compártanlo O sea, es muy fácil O sea, nada más pinche Van en la sección de compartir Le dan en Facebook En su Instagram En su Snapchat En su... Digo... Este... Y eso Pues sin más comentarios Me despido Arigato Bye ¡Gracias! ¡Gracias!